En esta oportunidad vamos a escuchar a los gremiales del sector norte de la Ciudad del Alto, donde el día de hoy se han movilizado en contra del Decreto Supremo 4732. Cuestionan a Eva Copa por haber incrementado los impuestos en la Ciudad del Alto. Hoy, hoy las organizaciones sociales a nivel nacional están movilizadas en contra del gobierno por haber promulgado pues este Decreto Supremo. No, hoy también mencionaron que este gobierno no sabe de dónde sacar la plata. Es por ello que están lanzando decretos supremos que afectan al pueblo. Hoy le ha pedido a Lucho Arce, le ha pedido a Lucho Arce pues que reflexione. Si no, también anunciaron que hoy se van a reunir. Hoy habrá reunión de las diversas organizaciones sociales donde se va a determinar cuáles serán las acciones que van a tomar de aquí en adelante. Quiere dar una certificación. Pero ya está, hermano, es un dictatorial que está tocando ya interés. ¿Cómo nosotros vamos a justificar si hemos comprado nuestras casas? ¿Por qué es el trabajo sodor de la frente? Porque no tenemos sueldo y aguinaldo para justificar. Por eso, señor presidente, pedimos y exigimos lo que es la abrogación inmediata del Decreto Supremo. Pero las leyes, aunque en decreto, deben ser consensuadas, deben ser socializadas en conocimiento y a nivel nacional, en conocimiento de los bolivianos y bolivianas. Señor presidente, señores parlamentarios, ministros, y ustedes tienen que gobernar para el pueblo. Tienen que gobernar con el pueblo, no con esos traidores que realmente buscan interés personal. La Federación Norte, jamás vamos a vendernos y no nos ser traidores porque esta es totalmente la lucha cívica sindical. Aquí no hay un partidario político, sino es lo que estamos exigiendo nuestros derechos. No solamente al gobierno nacional y asimismo exigimos al gobierno municipal, porque estamos en la ciudad del Alto, donde han determinado 10 veces sectoriales, donde ha incrementado un impuestazo que afecta a sus bolsillos de la familia gremial, donde ha incrementado de 10 a 60 bolivianos. Y eso es lo que señora Eva Copa tiene que pensar. No hemos firmado la Federación Norte, solamente han firmado los traidores que no buscan, que no, que no, que no se presentan, que buscan intereses personales. Lo que queremos también, 287, lo que es la ley municipal, no es el favor, es en contra de la familia gremial, es la copia, lo que es la ley 291. Y varios puntos más vamos a tocar y hoy día vamos a bajar con una marcha y va a haber un acto, de acto central, se va a convertir esta marcha en un cabildo, donde van a determinar las resoluciones, donde cada sector se va a manifestar. El único, nosotros cumplimos el mandado del pueblo alteño, mandado del pueblo boliviano y bolivianas, que hoy día es una movilización a nivel nacional y están bloqueando los nueve departamentos. Por eso desde aquí quiero saludar a todos los hermanos y hermanos de Oriente y Occidente, la unidad, la lucha es una sola causa. ¿Qué pasa con el proyecto de ley 155 planteado por el senador Félix Sáquiz de aduanas? Dice también que atenta contra el sector criminalista. Y así es, ustedes saben, ¿no? Totalmente es atentatorio todos los leyes, proyectos que han elaborado, ya como hay crisis en el país, no saben de dónde sacar plata. Nos han endeudado estos gobernantes. No hay economía, no hay reactivación económica. Ya no tenemos oro, parece que está hipotecado, hasta un niño nace con deuda. Y somos deudores. ¿Quién va a pagar la deuda? Nosotros, bolivianos, reflexionemos. ¿Pero acaso nosotros hemos gozado? La familia gremial, ni un pastilla nos recibimos. Por eso estamos movilizados como trabajadores por cuenta propia de la familia gremial. Nuestros hijos salen profesionales. ¿Dónde se dedica? A comercio. Hermanos, nos está totalmente invadiendo lo que es contrabando. No estamos valorando nuestros productos. No estamos valorando a pequeños microempresarios. Solamente las leyes son para grandes empresarios, para grandes empresas internacionales. Realmente una ley, no hay un dirigente al pueblo boliviano, a las bolivianas. Por eso hoy día estamos pronunciando. No es contra el gobierno, queremos la conspiración. No, hermano. Hermano presidente, aquí estoy. Con todo respeto. El único que reflexione, gobernar con el pueblo, para el pueblo gobernar. Que hayan leyes, que hayan leyes que realmente para reactivar el económico. No es prestarse, endeudarnos. Pensemos en la ciudad de Adal. Y esos corruptos que roban millones, debe haber 30 años de cárcel para esos. Porque ellos han dejado pobre a las ciudades bolivianas, a los bolivianos. Es único, nosotros exigimos que haya esos corruptos que no entran a gobernar, que no entran a engañar. Entran al cárcel, tres años, acá se devuelve. No devuelve la plata. Que sabemos de quiénes hablamos. Por eso, señor presidente, queremos que reflexiones. Queremos que nos recibas. No con los traidores. La central boliviana gana, pues, más de 36 mil bolivianos. Los trabajadores independientes somos más de 80% que nosotros somos un sustento económico del país. Nos tienen que valorar a nosotros. El gremial no recibe ni una pastilla del gobierno nacional. No tenemos seguro gremial. Trabajamos desde las medianoche hasta las 24 horas, hermanos, hermanos. 12 horas trabajamos. Y, hermanos, ¿qué nos valora? Pero jamás hemos pedido, pues, nosotros, hay incremento, sueldo. Hermano, el pueblo alteño, el pueblo boliviano, reflexionemos. Pensemos en el país. No nos vendemos con un almuerzo. No nos vendemos con un desayuno. Ya que estamos demostrando la unidad que hoy día vamos a demostrar. Y esta mañana he escuchado, no sé si me equivoco, Canal 11, que hoy día no va a haber marcha. Y ese país está mareado. Y, hermanos, es en contra. Ellos son traidores que realmente han buscado sus intereses personales y con este decreto quiere catapultar, quiere hacer como si fuera defendiendo al país. Y esta es la confederación gremial de Bolivia. Va a bajar y a la cabeza del compañero César González, el Ejecutivo Nacional, y en estos 20 minutos ya va a llegar. Entonces, también se ha entrevistado a nivel nacional de movilización. ¿Son signos, un atendido subenual, ¿no es respecto a la movilización de bloqueos? Sí, lo que se ha manifestado en el ampliado el 22 de abril, si en caso no nos escuche el gobierno, vamos a empezar a marchar desde Patacamaya. Pero sí, no puedo adelantar, porque nosotros somos ejecutivos que cumplimos el mandato del pueblo. Hoy día se determina a mediodía en el cabildo que se va a realizar hoy día en el plazo de San Francisco. Son dos cosas lo que único nosotros pedimos la unidad. Mañana nosotros no van a sumarnos porque estamos bajando hoy día, porque nosotros no hay convocatoria. Pero toño, señor, ¿ustedes ven aquí en la ciudad del Alto? Ellos son parte de este impuestazo. Ellos han respaldado ese decreto. Ahora también se le cae a ese tipo de gentes. No necesitamos ese tipo de ejecutivos. ¿Cuándo el toño aquí a bajar desde aquí? Mentira. ¿Cuándo ha hecho una actividad cívica? Mentira. Y entonces, lo que nosotros queremos verdaderamente, el que quiera, a su pueblo. Que luche con ningún interés. Yo no puedo hablar hoy día mal, digamos, de un gobierno y mañana pasado también hablar bien. El único que nosotros queremos y exigimos del pueblo altoño, el pueblo boliviano, exige la abrogación, la noción, el decreto supremo 4732 y otros que realmente los decretos, las leyes que atenta a todos los hermanos y hermanos trabajadores del pueblo.